Vernos en la Historia, 200 años de independencia. Es decir, un país sin cine es un país que no existe. No existe para adentro, te estaba hablando como de vernos. Pero además para afuera no existimos. Hay una cierta también lucha por los recursos que se dan dentro y fuera de las instituciones y que tienen que ver con el lugar cultural que se le asigna al cine y a las artes en general. Todo, Francia, Argentina, Brasil, es un cine apoyado por el Estado porque se considera que es parte de una identidad nacional o regional y que es una manera de expresarse y que es patrimonio y memoria. Cuando todas las historias que nos contamos son de otras regiones o no hay una reflexión sobre nuestro espacio local o inmediato, entonces perdemos esos elementos que nos pueden ayudar a vincularnos en esa localidad. finalmente ese espacio que es el primero que nos afecta. Creo que también el cine dentro de las artes tiene una capacidad de transmitir una serie de emociones sobre ese pasado que no las experimentamos frente a una obra plástica o frente a un libro. Hay una experiencia de ver eso que estaba fuera de foco que es distinta a otras artes. Es como un tema de no olvidar y también para no repetir esos mismos, no errores, pero sino como esas mismas secuencias de poder que han habido en el país. Yo creo que sí es muy importante también para conocer y nombrar lo que está pasando o hay comentarios como, no, es que no está pasando igual como en los 80 o en los 90. Pues mi película es un aporte a poder recuperar esas memorias. En Nicaragua nunca hemos tenido un proceso de justicia y reconstrucción de memoria. ¿De dónde venimos? ¿Qué son las cosas que han estado mal en el país? ¿Y cómo podemos llegar realmente a construir esa memoria con justicia, verdad? Para mí tiene que ver con atravesar el umbral, es decir, es entrar en el dolor, pero no para quedarte ahí, sino para salir transformados del otro lado. Entonces, en ese sentido, el rescate de esas memorias es fundamental, porque si no, al final entonces van quedando memorias oficiales, memorias que tienden a homogenizar o que tienen agendas muy particulares. Pero hay otros relatos también. Ojalá que pudiéramos siempre rescatar el aporte que vienen a hacer las personas nicaragüenses a este país, porque nosotros seguimos consumiendo, seguimos pagando nuestros impuestos y que las madres, por ejemplo, también las Madres de Abril y las Madres de la Revolución, ojalá algún día puedan también alcanzar la justicia que merecen las personas que les fueron arrebatadas. Soy Gloria Carrión, directora y guionista del documental Heredera del Viento. Los invito, los y las invito a ver mi película por el canal 15 de la UCR. Muchas gracias.